Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de cómo cuidar nuestra piel con una adecuada alimentación. Voy a darles tres técnicas para cuidar la piel. Primero que todo, vamos a hablar que es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, ya que nos cubre totalmente. Entonces, el órgano más grande que tenemos, una alimentación deficiente, pues va a generar patologías, enfermedades en nuestra piel y pues tiene tres pilares importantes en el cuido. Primeramente, la hidratación, la alimentación saludable y finalmente la eliminación de toxinas. Las toxinas también tienden a perjudicar la piel grandemente. Siempre queremos tener una piel hidratada, una piel bonita, entonces hay que tener mucho cuidado en los cuidados que tenemos. Vamos a empezar con la hidratación. Bueno, la recomendación es tomar ocho vasos de líquido al día y pues la ingesta debe ser frecuente durante todo el día. No significa que vamos a usar la mañana para tomarnos todo y el resto del día no tomamos nada. Tiene que ser adecuadamente distribuida para que siempre haya un adecuado aporte de líquido. Tener cuidado con la exposición al sol, las altas temperaturas y el ejercicio donde nos haga sudar muchísimo. En estos casos, pues también tenemos que aumentar el consumo de líquido para pues también reponer toda la pérdida que sea el sudor y este principalmente saber que si no solo expulsamos sudor, también expulsamos algunos minerales, entonces también hay que reponerlos. En cuanto a la alimentación, tener una alimentación que tenga vitaminas, minerales, ácidos grasos, omega 3 principalmente. Y esto es donde los podemos encontrar. Bueno, los encontramos en vegetales, en frutas frescas, en frutos secos, en cereales, leguminosas, este, carnes que sean magras principalmente, pescado, mariscos, huevos y lácteos. En ningún lado dice bebidas enlatadas, bebidas embotelladas, postres, dulces, no verdad? Solamente alimentos que sean naturales. ¿Y por qué? Porque van a tener un mayor consumo, un mayor aporte de vitaminas y minerales. ¿Qué son alimentos favorables? El ácido fólico, la vitamina A, la vitamina C y pues la vitamina E, selenio y zinc. Ellos son algunas vitaminas y minerales que van a hacer, van a intensificar que nuestra piel esté saludable, sana y que además pues obviamente la tengamos en óptimas condiciones para poder protegernos. Es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, pero es un órgano de importante protección. Finalmente la eliminación de toxinas. ¿Cómo se eliminan las toxinas? En la defecación. Entonces es importante deshacerse de todas esas toxinas que se eliminan por esas, porque si no se van a empezar a reabsorber sustancias que no son adecuadas para nuestro cuerpo. Evitar el estreñimiento y en caso de padecerlo, pues vamos a tener que buscar alguna ayuda médica o colaboración de algún profesional que nos pueda dar recomendaciones para disminuir estos síntomas. Como recomendación final vamos a hablar, bueno, entonces ¿qué es importante para mantener una piel saludable? Mantener una dieta balanceada, un adecuado consumo de líquidos, 8 vasos al día y pues también evitar el estreñimiento. Y espero que les sirven de mucho mis recomendaciones y eso sería todo por hoy.